Muy bien, hola y muy buenas tardes a todos mis seguidores en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook y en YouTube. Les deseo lo mejor en esta hermosa tarde de jueves. Dios siga bendiciendo sus corazones. Quien te habla, el médico Oscar David Hurtado, médico cirujano con maestría en nutrición. Si me estás escuchando bien, muchos corazoncitos, porque hoy te tengo un live extraordinario. De hecho, de los live más extraordinarios que te pueda presentar en este mes de septiembre es el del día de hoy. Los ciclos de la nutrición. ¿Qué comer en un día? Es un ciclo, este tema es un tema tan importante que escribí un capítulo completo en mi libro sobre los ciclos de la nutrición. Los invito a que en la página 164, los que tengan el libro Zupita Pangordar, hoy vamos a leer algo sobre el libro. Página 164, por favor ven y revisa lo que escribí sobre el tema del día de hoy, los ciclos de la nutrición. Saber qué comer al desayuno, al almuerzo y a la cena es la clave para que tú puedas tener un menú correcto que te favorezca una pérdida de peso. Uno, sin hacer dieta. Dos, sin sufrir. Tres, a modo de aprendizaje. Tres, mejorarás muchos síntomas. Imagínate que en alguna oportunidad atendía a una paciente que venía por una pérdida de peso. Y me dijo, doctor Oscar, desde que usted me enseñó a comer mejor, no me volvió a doler la cabeza. O sea que esas que sufren de migraña, esas que todo lo que comen le cae mal, esas personas que de hecho tienen problemas de mal aliento. Y no solamente eso, las personas que no concilian bien el sueño o que son estreñidas, este live es ideal para ellas. Personas con diabetes que necesitan mejorar sus niveles de glicemia, de azúcar en sangre. Entonces es un live digno de compartir, supremamente importante, de lo mejor, de lo mejor que me vas a escuchar. Así es, por favor, compártelo, llévalo a tu perfil en Facebook, en Instagram, compártelo con tus amigos porque yo sé que les va a ayudar mucho. ¿De acuerdo? Y quiero ver muchos corazoncitos y muchos corazoncitos que el dedito se les ponga bien rojito de tantos corazoncitos para mi doctor Oscar. Bueno, muy bien, entonces el tema de hoy es la nutrición y sus ciclos, ¿qué comer en un día? ¿De acuerdo? Y ustedes me van a hacer el favor y lo van a compartir. Antes de que entremos en materia, yo les tengo un regalo. Yo les tengo un regalo de amor y amistad. Porque ustedes son mis princesas y mis caballeros. Mis princesas y mis caballeros. Este es un regalo muy especial que yo pienso que es digno de compartir porque te va a ayudar muchísimo, y es digno de obsequiar, les va a ayudar muchísimo a mis princesas a comprender esa hermosa transición de la menopausia y cómo tener una nutrición inteligente tanto en la premenopausia como en la menopausia y como en la posmenopausia. Y atención, este regalo que les voy a dar no solamente son para las mujeres que están cercanas a los 50 años o que le han extraído su útero o que tienen una histerectomía. Ojo, tú tienes 30. Pues déjame decirte que la mujer de 40 se comienza a preparar desde los 30. Es decir, a partir de los 30 años tú tienes que comenzar a tener una nutrición inteligente para que llegues a la etapa de la pre- y menopausia óptima. Y no te pasen las consecuencias que tienen muchas mujeres que tienen a los 50 años. Tú ya tienes 50 años, estás en la menopausia, pues por favor no te lo pierdas. Va a ser un webinar muy importante. Doctor Oscar David, ¿cuál es la diferencia entre un webinar, que es regalo, y entre un live? Mis princesas, en el webinar puedo presentarles todas las imágenes y diapositivas que les presenté a una asociación de médicos la semana pasada. La semana pasada fui invitado a un congreso internacional y me dijeron, Doc, quiero que nos hable sobre nutrición en la menopausia. Claro, entonces yo muy juicioso investigué más de 100 estudios científicos relevantes a la nutrición en esa etapa, antes, durante y después. Y me quedó tan bien hechecita que yo te la quiero compartir. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo hoy subí un enlace en el cual tú debes de suscribirte. Solamente es que te suscribas porque como es un webinar donde yo te voy a presentar las imágenes, es como una clase magistral, entonces no la voy a hacer ni por Instagram, ni por Facebook, ni por YouTube. Lo que tú tienes que hacer es inscribirte y nosotros te vamos a mandar un correo electrónico con el enlace y la contraseña. Tú entras, tú entras y puedes ingresar al webinar y lo puedes ver y puedes interactuar conmigo y compartir, y vamos a compartir juntitos. Yo te adelanto algo, me voy a entregar en cuerpo y alma para que todo te quede clarito. ¿Sí? Para que sepas cómo nutrirte óptimamente en esa hermosa transición que va entre los 40 años y los 55 años. ¿De acuerdo? Y para esas chicas que están alrededor de los 30, pues es muy importante que lo vean porque les va a abrir la noción. De hecho, les adelanto algo. Entre el 2 y el 3% de la masa muscular se va perdiendo después de los 30 años. Entonces, si tú llegas a la menopausia con una sarcopenia, con un déficit de masa muscular, pues déjame decirte que vas a ser una de esas princesas que a la época de los 50 años les va a culpear muy fuerte esta etapa. Así que es una invitación, es un regalo de amor y amistad. Va a ser el próximo martes 21 de septiembre, 8 de la noche. Avísale a tus amigas en Facebook y en Instagram. Ya les voy a compartir terminado el live del día de hoy. Les comparto y mañana voy a subir el POTS con la invitación concreta para que todos se suscriban, ¿de acuerdo? No se lo vayan a perder. Es un regalo y es una conferencia hermosa, hermosa. Se las voy a regalar, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Les gusta, les gusta? Entonces, muchos corazoncitos y corazoncitos. Muchas, muchos, 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 muchos corazoncitos. Esta semana, ya vamos a hablar del tema del día de hoy, que es la nutrición y sus ciclos y qué comer en un día. Esta semana, les presenté un producto que, de hecho, lo tengo aquí. Se llama QVDL. El QVDL es un producto natural a base de una raíz que se llama la raíz de CONCAC. Este producto, cuando toca el agua, él genera un efecto como de absorción del agua y es una gel hidratante que, cuando tú te la tomas, toca tu estómago, se distiende y disminuye la ansiedad de querer picar y comer. El QVDL es el producto que más controla una de las hormonas de la ansiedad por comer, que se llama la grelina. QVDL, tú lo puedes comprar en el teléfono 311-371-8996. O también puedes entrar a mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com y mis asistentes allí también pueden interactuar contigo y te las pueden enviar. QVDL, un producto natural que yo utilizo con mis princesas para ayudarlas a calmar la ansiedad y que puedan tener el control de lo que comen. Porque hoy les voy a enseñar cómo tener el control. Entonces, QVDL, producto invitado y recomendado. Hice un video sobre cómo prepararlo y queda delicioso. Entonces, envíos por ahora solo en Colombia. Estamos hablando con diferentes distribuidoras internacionales para que se pueda ir por todo el mundo. QVDL, recomendado. Bueno, muy bien. ¿Listos? 311-371-8996. Por ahí también pueden pedir citas para conmigo, ¿de acuerdo? 311-371-8996. Si ya tienes mi libro, Sopita Pangordar, quiero por favor que vayas a la página 164. En la página 164 escribí La Nutrición y sus Ciclos. Sopita Pangordar es el libro que yo he escrito. Espero ya lo estés leyendo. Si no lo estás leyendo, recuerda que lo puedes comprar en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com También en el teléfono 311-371-8996 Y fuera de Colombia por Amazon. Amazon.com Lo puedes comprar y te lo mandan así mismo, como lo tienes acá en pasta blanda. Bueno, mucha atención. Entonces vamos a entrar en materia. El tema del día de hoy es La Nutrición y sus Ciclos. ¿Qué comer en un día? Vamos a leer el primer párrafo. Recuerda, página 164 es si ya tienes el libro. Es importante tener en cuenta los ciclos de la nutrición Para reconocer qué tipo de alimentos se deben de comer De acuerdo con el horario y saber cómo ha de reaccionar mi cuerpo con su consumo Uno de los puntos clave es que deberíamos tener en cuenta la regla de los 12 y de los 30 Ya les explico en qué consiste La idea es que los horarios de la alimentación respeten los ciclos de la nutrición Y sobre eso podemos sacar tres conclusiones interesantes Entonces, empecemos con el primer párrafo La regla del 30 y del 12 Esa reglita me la inventé yo Sí, esa reglita me la inventé Esa tiene derechos de autor Y muchos carazancitos y muchos carazancitos Tiene derechos de autor Yo, resulta que uno debería comer en el transcurso de 12 horas El ser humano está hecho desde un punto de vista nutricional Desde un punto de vista antropológico El ser humano está hecho para cazar de día, no para cazar de noche Es por eso que un horario correcto para que tú te nutras es 12 horas 12 horas de nutrición Entonces, yo te propongo lo siguiente Es una propuesta que yo se la enseño a mis princesas, a mis pacientes Yo les digo, hagamos la regla del 30 y la regla del 12 La regla del 30 es, me levanto Y 30 minutos después, máximo una hora Yo debería estar desayunando Luego quiero que cuentes 12 horas Y a las 12 horas debe de ser tu última comida sólida Me levanto 6 de la mañana Desayuno 6 y media o 7 de la mañana Y la idea es que a las 7 de la noche Sea tu última comida sólida Después de las 8 de la noche, como te voy a enseñar hoy Uno no debería estar comiendo alimentos sólidos ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos claro, ¿sí? 12 horas de nutrición 12 horas de asimilación de nutrientes Después de las 8 de la noche Uno no debería estar comiendo alimentos sólidos Y me voy adelantando Entre 6 y 8 de la noche es la última comida sólida Ahora bien, esa comida sólida Es decir, tu cena Debe garantizar evacuación intestinal al otro día Atención La mayoría de estreñidas y estreñidos lo son Porque no cenan correcto Al corazón Sufres de estreñimiento Sufres de estreñimiento Seguid ahora en Facebook Colócame sí o no Sufren de estreñimiento Colócame sí o no Tus evacuaciones no son suaves No son blandas No son placenteras No pesan entre libre y libre y media Son duras Son secas Son dolorosas Tienes hemorroides Lo firmo por notaría No cenas correcto No cenas correcto Porque una cena óptima Una cena correcta Debe garantizar Una muy buena evacuación intestinal Y tú recuerdas que yo te he enseñado Que cuando uno no llora por los ojos Llora por el colon Pues te voy haciendo otra pregunta Te voy haciendo otra pregunta ¿Cuántas de las presentes? De las que me están respondiendo que sí Atención De los que me están De las que están y las que me están respondiendo que sí Que son estreñidos ¿Cuántos son estreñidos? ¿Y cuántos son de mal genio? Pongámosle vulnerables emocionalmente Mis princesas, caballeros Escriben acá ¿Son estreñidos? Sí Y coloca un dedito para arriba O un dedito O de colócame sí Son ¿Tienen estado emocional vulnerable? ¿Sí? ¿Sí? Mira Eso pasa Me dice yo Me dice sí Me dicen no Unos me dicen no Otros me dicen sí Otros me dicen no Vulnerable No estoy hablando solamente de mal genio Emocionalmente Mucho estrés Angustia Eso sobra Preocupaciones El estado emocional Tiene una dirección directa Es proporcional Con tu salud digestiva De hecho ¿Tú recuerdas cuando te enamoraste? ¿Recuerdas? ¿Que sentías cosquillitas? ¿Recuerdas las cosquillitas Que sentías cuando te enamoraste? ¿O recuerdas cuando ibas a presentar un examen en la universidad Que te daba cólico? ¿O te daba diarrea? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí recuerdan? ¿O recuerdan también cuando de pronto tenían una angustia y una zozobra Y de repente les daba cólico? ¿O que de pronto comían y les daban ganas de evacuar? Todo eso tiene que ver con las emociones Por eso Si tú no controlas tus emociones Tus emociones se van a controlar aquí Es estado emocional vulnerable Sí Así es mis princesas ¿De acuerdo? Entonces el estado emocional Influye mucho en la salud digestiva La salud digestiva Influye mucho en el estado emocional ¿Y? ¿Qué solución a ambas cosas? La nutrición Yo por eso como médico Tú sabes que yo soy médico Yo no soy nutricionista Yo soy médico con maestría en nutrición Yo como médico Reconozco que el alimento Tiene que ser el principal medicamento Lo que pasas por tu boquita Tiene que ser el principal medicamento Sufres de estreñimiento Sufres de lo que comes te cae mal Sufres de migraña Sufres de colon irritable Sufres de hipertensión De diabetes Dios no quiera un cáncer Tu alimento Yo soy ideal para ayudarte Sí Porque es que ¿Tú recuerdas la historia de la señora Que me decía Tú sabes que yo repito historias, ¿no? ¿Sí? Para los que no Yo es corazóncito Y me encantan los corazoncitos Y corazoncitos Para los que pronto se conectan Por primera vez conmigo A mí me encantan las historias Y les cuento la historia De la señora que me dijo Doctor Oscar Llevo 20 años tomando meprasol Entonces yo le dije con ese cariño Yo le dije Amor, ¿y por qué no estás curada? O meprasol es el de la gastritis, ¿no? Amor, ¿y por qué no estás curada? Entonces ella me dice Ay no, doctor Ese medicamento Eso no lo cura uno Eso lo calma Entonces yo le respondí Mi princesa La responsabilidad de uno curarse De una enfermedad No es De un medicamento Es de los cambios Que tú vas a hacer Para curarte Le enseñé a comer Y se cura Lo mismo con lo de la migraña Le enseñé a comer Es que lo que yo te voy a enseñar Hoy es básico Es básico Para que tú mejores De muchos síntomas Y me adelanto otra cosita Mis princesas Caballeros No se acostumbren A tener un síntoma ¿Cómo así Que era normal Que es normal Que te levantes Con dolor de cabeza? ¿Cómo así? ¿Cómo así Que es normal Que lo que comas Te caiga mal? ¿Cómo así? No, no, no Es totalmente anormal Lo que es normal Es que tú Tengas una muy buena digestión Y no estés ¿Cómo así Que te mareas Y que ya estás acostumbrada? ¿Cómo así? ¿Tienes dolor? No, no, no La vida no es para vivirla Con dolor Ni con sufrimientos Hay que buscar siempre La causa Y la causa Y la solución A ese problema Que tú tienes No puede ser Medicamentos Tiene que ser Y los médicos Lo sabemos Cambian el estilo De vida Esa es Lo más Poderoso No hay Yo se los he enseñado No hay Medicamento Más poderoso Para la hipertensión Para la diabetes Para el colon irritable Para la migraña Que cambiar El estilo De vida Y eso incluye Nutrición Nutrición Actividad física Dormir mejor Y un Paz con Dios Tener a Dios En tu corazón Y corazoncitos Ahí me gané Corazoncitos Yo no me los gané Me los gané Muchos Corazoncitos Que el dedito Se les ponga rojo Cuando tú vas a mi consulta Me dices Que eres tú La que más corazones Me manda Entonces yo quiero ver Muchos 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 corazones Eso Que se les ponga Corazoncitos Para mi doctor Oscar Ay doctor Que mi abuelita Le manda Muchos corazones Y pues Muéstrame A ver Yo los veo Eso Bueno Muy bien Bueno lindas Entonces Dice así Hablemos Del primer ciclo El ciclo De la eliminación Hay tres ciclos Hoy les voy a enseñar Los tres ciclos Y qué comer Por cada ciclo De acuerdo Entonces tú vas a tomar nota O vas a repetir el video O lo vas a ver Luego en Youtube O en Instagram Porque van a quedar ahí guardaditos Entonces Si tienes papel y lápiz Comienza a tomar nota Porque recuerda Que yo soy tu profe Yo soy tu profe Tú eres mi estudiante Y mi libro es tu guía Mi libro es tu guía Tú eres estudiante Del doctor Oscar Por eso Estás aquí 96 personas Personas conectadas En Instagram 180 en Facebook Estos son mis estudiantes Estudiantes De práctica Sopita para engordar Tu guía Y esta clase Es tu tutorial Entonces ahí voy En la página Del libro 164 Aquí hablo Del tema Del día de hoy Lo que pasa es que Ya me lo sé de memoria Antes pues ya no vamos A leer más Pero sí quiero decirles Que aquí están Explicados Y muy clarito Esto que les voy a enseñar A continuación Entonces Primer ciclo El ciclo de la eliminación Va entre 4 de la mañana Y 11 de la mañana Lo vas a compartir ¿Sí? ¿Me lo prometes? ¿Me lo prometes? ¿Sí? Me lo prometes Entre 4 de la mañana Y 11 de la mañana Es el momento De la eliminación Aquí es cuando Tú tienes que evacuar Tu contenido intestinal Tenemos Tenemos que acostumbrarnos A evacuar el intestino Entre 4 de la mañana Y 11 de la mañana Ese que evacúa A las 3, 4, 5 Hay algo que no está bien Y eso tiene que ver Que no respeta Los ciclos de la nutrición Todo ser humano Debería evacuar Su intestino Entre 4 y 11 de la mañana Se llama El ciclo De la eliminación Para garantizar Una correcta eliminación Yo debo de aportar En la mañana Dos Dos grandes nutrientes Dos grandes nutrientes Uno Una correcta hidratación Multiplicar tu peso Por 35 Idealmente Pongamos que pesa 70 kilos Serían más o menos Unos 2 litros de agua Durante el día Tómate un litro por la mañana Tómate un litro de agua En la mañana Eso va a garantizar Evacuar Eso va a garantizar Hidratación De la materia fecal Otra pregunta Y corazoncitos ¿Cuántos litros De líquidos Crees tú Que pasan Por el tracto gastrointestinal? Imagínate ¿Cuántos litros? Entre 7 y 9 litros De líquidos Pasan por acá Por el intestino De esos 7 a 9 litros ¿Cuánto crees Que llega al recto? Con la deposición Solo Un cuarto 250 mililitros De 7 mil mililitros 9 mil mililitros Solamente Un vaso Llega A la materia fecal Que evacuas Con tu intestino La mayoría De estreñidos Son estreñidos Porque No toman buen agua Mínimo Un litro De agua En el día Durante la mañana Segundo Como es el momento De la eliminación Se necesita consumir Alimentos ricos En fibra Y en la mañana Es correcto El consumo No solamente De harinas integrales Por ejemplo Arepa Pan integral Son buenas opciones Y frutas Es muy importante Que durante la mañana En ese horario Se coman frutas Idealmente La fruta De las medias nueves Es correcta Y esa Harina Que te comes Al desayuno Prefiere la integral Lo que pasa Es que nos vamos Al pan blanco Nos vamos A la galleta Que no tiene fibra Nos vamos A los alimentos Sin fibra En la mañana Es muy importante Que consumas Un carbohidrato Integral Llámalo Pan integral O llámalo Arepa Hecha en casita O llámalo El quinoa O llámalo Amaranto Llámalo Pan de centeno O pan de almendras Pero todo Lo más artesanal Y lo más integral Posible Uno de los problemas Que tiene esa sociedad Moderna Es que hemos dejado De comer alimentos Integrales Entonces es muy importante Que tu desayuno Te habitudes Te acostumbres A tener un alimento Integral Y una porción De frutas Es importante También que consumas Abundante agua Claro Hay que comer proteína Recuerda que existen Tres tipos de proteína La magra La no magra Y la proteína Con carbohidratos Y la proteína Ideal Al desayuno Es Proteína magra Y proteína Con carbohidratos Otra enseñanza Interesantísima Cuando hablamos De proteína magra La única proteína magra Que existe Es el huevo O sea Es importante Consumir huevo Al desayuno Pero no siempre Tiene que ser huevo Es más No hay estudios Con más de tres huevos Al día Cuando tu comes Más de tres huevos Y recuerda El veneno Lo hace la dosis Cuando tu comes Más de tres huevos Al día No hay estudios Y ay si yo tengo El colesterol alto Ay es que yo no bajo De peso fácil Pues mis princesas Tiene que ver mucho Con que estás comiendo exceso Todo en exceso Es veneno Ahora bien Existe otro tipo De proteínas Que se pueden comer Al desayuno A ver Quien me adivina ¿Cuál creen? Recuerda Proteínas magras Huevo No magras Carnes y lácteos Y proteínas Con carbohidratos Leguminosas Mis princesas Al desayuno Uno si puede Uno si puede Desayunar Con el famoso Calentado Eso si se puede Claro Una porción De cien gramos De fríjol De lenteja O de arveja Al desayuno Aporta más o menos Entre treinta y cincuenta Gramos de fibra De los alimentos Que más fibra tienen Son las leguminosas Y en teoría Si se puede Consumir Leguminosa Al desayuno O sea que el famoso Calentadito De las abuelitas Ese no era descabellado Lo que pasa es que Le agregaban mucha cosa Era el fríjol Más el arroz Más la arepa Y más el huevo Eso ya es un Es un monstruo Ya es mucha cosa El veneno Lo hace la dosis ¿Sí? El veneno Lo hace la dosis Entonces Eso se puede Consumir Se puede Consumir la avena También se puede Consumir el arroz ¿Sí? Si se puede Perdón El queso Es que había arroz Más abajo Se puede Consumir queso Al desayuno Arroz La idea es que Sea el almuerzo Idealmente integral Y eso ya lo vamos A hablar a continuación Entonces Un desayuno óptimo Es El que tenga Una proteína Una fuente De carbohidrato Idealmente integral Una bebida Energética Llámala café O chocolate Obviamente Sin azúcar Sin dulce Nos enamoramos Del verdadero sabor De los alimentos Consumimos una fruta Sobre las 10 Una porción de fruta Más o menos 100 gramos Sobre Sobre las medias nueves Y a las 11 Ya entra El nuevo ciclo Que se llama El ciclo De la nutrición Atención Entre 11 de la mañana Y 8 de la noche Este se llama Este se llama El ciclo De la verdadera nutrición Y muchos Grazoncitos Y muchos Grazoncitos Que este es Uno de los Este es el más importante Por eso El ayuno intermitente Que para ir Una pregunta Sobre ayunos intermitentes Es mejor hacerlo Sin desayuno Que sin cena Es mejor hacerlo Sin desayuno Que sin cena Y eso garantiza Que desde la noche anterior Tú ya tengas Las herramientas Para que al otro día Evacúes tu intestino Porque recuerda Que en el ayuno intermitente Que es motivo De un live Y de hecho Yo escribí un capítulo Muy bonito Sobre ayuno intermitente En sopita Para engordar El ayuno intermitente No cambia Solamente cambian Los horarios De alimentación Claro Yo les he enseñado Que hay que desayunar Almorzar y cenar Eso es correcto Pero no tiene por qué Ser siempre así Por cuatro semanas Esa es mi propuesta Tú puedes alejarte Del desayuno Y hacer Ayuno intermitente Sin aguantar hambre Es que El hambre Tiene nombre de hormona Se llama grelina Productos como El cuvedel Controlan esa hormona La ansiedad por comer Controlan el hambre Porque ese es un producto Que se hidrata con el agua Entra a tu estómago Se ensancha Inmediatamente Te va a calmar la grelina Con este producto Es ideal para romper el ayuno El cuvedel Durante la mañana Se van tomando bebidas Infusiones Me encanta el agua De clorofila Me encanta La bebida de aloe Me encanta El vinagre de manzana Me encanta Las infusiones El café El té verde Estoy hablando de Ayuno intermitente Que por ahí vi una pregunta Entonces quiero resolverla El ayuno intermitente Es una propuesta interesante En un plan óptimo De una pérdida de peso Almuerzas entre Doce y media Y una Muy bien Entre once De la mañana Y ocho de la noche Es el momento De la nutrición De la nutrición De la verdadera nutrición Aquí Es cuando Atención a las manos Tú debes De aprender El tamaño De las porciones Dios Dios En su sabiduría Nos dio Hasta las porciones En nuestras manos Entonces Atención Entre las once Y las dos De la tarde Sería el Almuerzo Sí Tú puedes almorzar Sobre las once Once y media Doce Una Dos De la tarde Máximo tres Pero ya es tarde Hasta las dos De la tarde Y la idea es que el almuerzo Tenga las siguientes Características La primera Como la palma De la mano Que es más o menos Entre cien Y ciento cincuenta Gramos Debería ser La porción De proteína Así es Como tú Como debería ser El tamaño Del pollo Del pescado De la carne De res De la carne De cerdo Más o menos Entre cien Y ciento cincuenta Gramos También Obviamente Cuando tú vas A mi consulta Yo hago los cálculos Y soy mucho más Preciso En cuanto Porque los hombres Tenemos más Masa muscular Entonces Podemos comer Un tamaño De porción Y también Si tú quieres Ganar masa muscular O si tú quieres Sostener tu peso O si tú quieres Perder peso Pues uno ya hace El cálculo De cuánta proteína Comer Y muchas Carazoncitas Y muchas Carazoncitas Entre cien Y ciento cincuenta Gramos Más o menos O puede ser menos Lo que agarras Y sueltas Que es más o menos Entre ochenta Y cien gramos Es el tamaño Del carbohidrato Aquí Incluimos el arroz O la papa O la yuca O la racacha Diferentes Almidones De este tamaño Más o menos Una porción Entre ochenta Y cien gramos Más o menos Todo depende Todo depende Del paciente De su masa muscular De su porcentaje De grasa Con las dos manos Así es la porción De ensaladas Este sería El tamaño correcto De tu ensalada Y ojalá Que la ensalada Del almuerzo Tenga más de siete colores La del almuerzo Idealmente Estoy hablando Del ideal Siete colores Colócale color Colócale sabor Colócale Disfrútala Disfrútala Compártela Evita esas salsas Y esas cosas Más bien Más bien A tus propias Salsitas Con cúrcuma Con especies Con jengibre Que le dan un buen sabor El aceite de oliva El limón El mismo ajo Le dan sabor A la ensalada Este es el tamaño De la proteína Este es el tamaño Del carbohidrato Esta Lo que en cocas Que más o menos Es entre unos Alrededor de unos Cien gramos Sería el tamaño De la leguminosa Es decir Arveja Blanquillos Frijol Se puede comer Todo depende Estoy hablando De cómo sería Un plan de nutrición De una persona Óptimo Óptimo Tú puedes comer Tu porción De leguminosa Tu porción De proteína Tu porción De arroz Tus vegetales Y la sobremesa Correcta Es agua Y el agua Se debe consumir Antes Si estás buscando Una pérdida De peso exitosa O después Si realmente Lo que no quieres Es perder peso Sino Nutrirte correctamente Cuando tú Estás comiendo Y tomas agua El arroz Por ejemplo Que estás comiendo Que ojalá sea integral Se hidrata Y al hidratarse Se ensancha Y al ensancharse Hace que tu músculo Aumente en tamaño Y ese es el gran problema Que tienen los pacientes Muy obesos Que tienen tamaños Estómagos muy grandes Y ese estómago Tan grande No se sacia fácilmente Y al no saciarse fácilmente Es cuando las personas Entran en un proceso De cirugía bariátrica Que yo te he enseñado Que la cirugía bariátrica No es más Que la amputación Del estómago Ay doctor A mí me hicieron Una cirugía bariátrica Un bypass gástrico Pues suena elegante Suena bonito Pero eso no es más Que la amputación Del estómago Y nunca En la historia De la humanidad Habíamos tenido Que amputar un órgano Para que una persona Lograra una pérdida De peso oxitosa Se viene haciendo Hace 50 años Para acá Por eso Eso de que De que yo me voy a hacer Un bypass gástrico Mis princesas Eso es lo último La cirugía Es el fracaso De la medicina Y muchos Carazancitos Y muchos Carazancitos Carazancitos La cirugía Es el fracaso De la medicina Primero Tenemos que cambiar Mira Yo les digo A mis princesas Lo siguiente Cuando tú vas a mi consulta Yo te digo Yo soy tu profe Y tú eres mi estudiante Mi libro es tu guía Lo que te acabo de enseñar Pero también les digo Yo quiero que lleven Esta consulta Y atención Yo quiero que lleven Este video Al siguiente nivel ¿A cuál nivel? Al nivel De me amo Me respeto Mi cuerpo es un templo Por eso decido Ver a mi querido Doctor Oscar David En esos 30 minutos De mi hermoso tiempo Donde yo puedo estar Disfrutando de mi familia Pero yo quiero estar Con mi doc Que él me enseñe Y me eduque Le dedico estos 30 minutos A mi querido Doctor Oscar David Porque yo deseo cambiar Yo deseo mejorar Porque yo me amo Porque reconozco Que mi vida es corta Nuestra vida es corta En otros Vive la vida Como si fueras A vivir 100 años Le dedico el tiempo A mi doc Comparto Todo lo llevo Al corazón Y yo enseño A otras personas Y transmito Todo lo que él me enseña ¿Me lo promete? ¿Sí? Todo lo que yo te enseñe Que te llegue al corazón Compártelo Ayúdale a otras personas Pero por favor No discutan Si tu sueguita hermosa Sigue insistiendo Que ese alimento Es muy nutritivo Y que ¿Cómo así? Que el doctor Oscar Dice que no Entonces mis princesas Tú dices No pues Pues sueguita linda Si tú Pues bueno Está bien Si tú lo quieres Seguir comiendo Pero yo no lo como Porque mi querido Doctor Oscar Ahí dice Que ¿De acuerdo? Sí Ustedes están Me la educan Sí Me la educan Y si el día de mañana Dios Me bendice Con ser tu médico Yo aquí te voy a recibir Con los brazos abiertos Llámalo presencial Aquí en Cali O llámalo virtual Porque recuerda Yo te puedo ver virtual En cualquier parte del mundo 311-371-8996 Si estás en España En los Estados Unidos En cualquier parte del mundo Pones más 57 311-371-8996 Estás aquí en Cali También marcas ese número Puedes entrar a mi página web www.doctoroscardavidurtado.com Y allí puedes comprar Los combos de consultas Hay un combo muy bonito Que regalamos El curso de nutrición Y el libro Te lo mandamos autografiado Aquí en Colombia Entonces Chequéalo Habla con mis asistentes Y yo las espero Con mucho amor ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque eso es de Dios Tuyo y mío De Dios Tuyo y mío Y el libro Lo puedes comprar por Amazon Se hace en otra parte del mundo Amazon.com Lo compras Sopita Pan Gornar O al teléfono 311-371-8996 O también lo puedes comprar En mi página web También aquí en Colombia En la librería nacional En la librería nacional Tú te vas para los centros comerciales Está la librería nacional Y allí compras Sopita Les dicen Hágame el favor Yo vine por el libro De mi doctor Oscar El doctor de los corazoncitos Ahí sí El doctor Oscar Van y lo compran En librería nacional también ¿De acuerdo? Bueno muy bien Lindo Entonces vamos En el ciclo de la nutrición Entonces estamos hablando Del almuerzo ¿De acuerdo? Entonces el almuerzo Dejémoslo ahí Como Como quedó 3 o 4 de la tarde Solo si tienes hambre La merienda Y la merienda correcta Debe tener proteína y grasa ¡Wow! La de la tarde Mira que es diferente La de la mañana La de la mañana Solo si tienes hambre Y si eres estreñida Debes de consumir Fruta Pero en la tarde Un alimento Que tenga proteína Y grasa saludable Y se llaman Los Frutos secos Se llaman Los Frutos secos Importante ¿Cuánto? 50 gramos Un puño 50-70 gramos Un puño Con un vaso Con agua suficiente Para calmar la ansiedad Ahí puedes consumir Cafecito también Cafecito con unos pistachos Correcto Un cafecito Con unas almendras Correcto Un cafecito Con unos Nueces Correcto Estilo doctor Oscar Les calma el hambre Así Les calma la ansiedad Por comer así Ay doctor Es que mi cuerpo Me pide dulce No 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 El cerebro Busca el placer Y se aleja del dolor El cerebro Busca el placer Y se aleja del dolor Lo que tu cuerpo Te está Sugeriendo Lo que tu cuerpo Está hablando Es que tiene Una adicción Porque es que El dulce El azúcar No lo necesitas ¿Por qué no lo necesitas? Porque no es un alimento ¿Por qué no es un alimento? Porque un alimento Es toda sustancia Que aporte nutrientes Y un azúcar Como la sacarosa No aporta Ni una sola vitamina Solamente Calorías vacías Ah mi cuerpo Me pide dulce Linda Tienes una adicción Urgente Me necesitas Productos como El cuvedel Como la correcta hidratación Como comer Como hoy te enseño Tienen que quitarte Esa ansiedad Esa bendita ansiedad Por comer Esa bendita ansiedad Por comer dulce Oye A propósito En sopita Para engordar Escribí un capítulo Sobre cómo controlar La ansiedad Por comer Que sea motivo Para que lo leas Muy bien Seguimos Cena Esta es la parte Que a mi mamá me gusta Entre 6 y 8 de la noche Entonces Atención que esta es la parte Que a mi mamá me gusta Dios Nos hizo Para cazar de día No para cazar de noche Dios hizo Que este cuerpo Cuando entra a la oscuridad Por medio del cortisol Y melatonina Que son dos Hormonas El cuerpo Produzca energía Para el ayuno Es por eso Que tú puedes Acostarte a las 8 Y levantarte A las 6 de la mañana O a las 7 O a las 8 Y a las 1 o 2 de la mañana No te levantas con hambre No Tú no te levantas con hambre Porque el cuerpo Produce energía En el periodo de ayuno Ese periodo Que va entre las 8 de la noche Y las 4 de la mañana Tu cuerpo y el mío Están en una producción Constante de energía Para que tú duermas Tranquilamente Tú duermes Tranquilamente Porque tu cuerpo Produce energía Es por eso Que después de las 8 de la noche Tú no debes De comer alimentos sólidos Ahora bien La última comida Entre 6 y 8 de la noche Debe garantizar Tres cosas importantes Atención Que esto es lo más importante De este live Y quiero ver eso Pero bien rojito Acá muchos corazoncitos Y muchos corazoncitos 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 Muchos 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 Atención Que esta es la parte Más bonita Esta es la parte Más hermosa Que necesito Que te quede En el corazón Cuando abra los ojos Quiero ver muchos corazoncitos Entonces muchos corazoncitos Ahí voy Estoy viendo poquitos Muchos 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 Corazoncitos Porque me voy a decir Lo más importante Ahora sí Ahora ya estoy viendo más Ahí voy Entre 6 y 8 de la noche Entre 6 y 8 de la noche Tu cuerpo necesita Tres cosas Muy bien El maní no es un fruto seco Muy bien Maggie El maní no es un fruto seco Es un primo hermano De las leguminosas Mira que yo no hablé Entre 6 y 8 de la noche Uno no debe Perdón Entre 6 y 8 de la noche La cena debe garantizar Tres cosas Primero Evacuación intestinal Al otro día Segundo Nutrición cerebral Y tercero Nutrición muscular Eso quiere decir Que entre 6 y 8 de la noche Mi cuerpo necesita Tres grandes nutrientes Macronutrientes El primero Proteína Entre 6 y 8 Tu cuerpo y el mío Necesita proteína Muchos corazoncitos En comentarios también Muchos, muchos, muchos Muchos corazoncitos En comentarios Corazoncito, corazoncito Para mi doctor Oscar Que el esposo diga Uy, pero Pero ese doctor Se gana todos los corazones Y a mí ni uno Corazoncitos, corazoncitos Para el doctor Oscar Para mi doctor Corazoncitos Esa cena Entre 6 y 8 Debe garantizar Evacuación intestinal Al otro día Nutrición cerebral Y nutrición muscular Por eso Entre 6 y 8 Yo debo comer proteína Entre 100 y 150 gramos Y la proteína ideal La proteína no magra Y las mejores proteínas No magras En el horario nocturno Es el pollo Y el pescado Esa es la cena Idealmente óptima Y correcta Garantizar la evacuación Entonces Como proteína Para la nutrición muscular Y para la reparación De tejidos Entre Entre las 6 y las 8 Además de eso Consumo fibra Entonces La fibra ideal En ese horario Es Los vegetales La ensalada Y la ensalada Correcta Debe de tener Debe de ser Idealmente verde Idealmente verde No quiere decir Que no puedas comer Otro grupo De vegetales Pero Idealmente verde Debe de ser La ensalada La ensalada Correcta Ensalada verde Y junto con esto Debes de consumir Nutrición Cerebral Y así como El calcio Es para los huesos La grasa Es para el cerebro Entonces debemos de consumir Aceítico de oliva El aceite de oliva El ácido oleico El aceite de oliva Es correcto El aceite de oliva Es correcto ¿Y por qué es correcto? Porque La grasa Es para el cerebro Como el calcio Es para los huesos Y el omega 3 También es correcto Por ejemplo El salmón Es una muy buena opción En la noche Por eso Tú ves que yo Muchas veces Como salmóncito En la noche Ay doctor Que yo no puedo comer salmón Pues existen otros pescados Existe la trucha Existe La sardina El arenque El pargo Hay muchas opciones Pero bueno No nos enredemos La idea es que sea Pollito y pescado Y aceite de oliva Recuerda que El aceite de oliva Tú puedes elegir Un buen aceite de oliva Escribe un capítulo En su pita pangordar Sobre cómo elegir El verdadero aceite de oliva Cómo saber cuándo es Porque es que recuerda Que un verdadero aceite de oliva Ha tenido un punto de acidez Por debajo De 0.8 El recipiente Todo lo dejé escrito En su pita pangordar Hice un video en Youtube Sobre cómo elegir Un aceite de oliva Cómo elegir Un verdadero pan integral Tú vas a Youtube Como medicina nutricional Medicina nutricional Allí ves todos mis tutoriales Y videos Que he hecho sobre Sobre el tema Y sobre mi libro Muy bien Entonces entre 6 y 8 de la noche Esa es la cena correcta Proteína Vegetales Y un vaso con agua Ay doctor Me va a dar hambre No Ay doctor Escucha a mi mamá Hablarle a mis hermanas Mi hijita Haga bastante En el almuerzo Mi hijita En la noche Coma poquito En la noche Uno come poquito Un cafecito con leche Y una arepita Un juguito Con unas galletas No Un sándwich Un sándwich Como así Una señora Hay 90 kilos Doctor Yo como muy poco Y no bajo ni un gramo Entonces yo la miré Con ese cariño Y yo le dije Linda ¿Y tú qué comes en la noche? Me dice Doctor Muy poquito Un cafecito Una arepita Y un gramo Entonces yo le dije Ay amor O sea que usted Desayuna por la noche ¿Por qué un desayuno? Un cafecito Con un sándwich Como así O sea que usted Desayuna por la noche Ay doctor Lo mismo que el almuerzo Pues como así Si tú en la noche Vas a dormir O vas a trabajar Es que uno come carbohidrato Es porque Vas a hacer Porque vas a coger El asadón O el machete Como lidiar En otros países Machete Asadón No sé O sea van a trabajar El campo Por eso los abuelos Comían así Los abuelos comían así Porque ellos comían Mucha harina Mucha masa Porque ellos Iban a trabajar En el campo Entonces Gastaban tanta energía Que comían Mucha energía Y por eso Esta sociedad Estamos ante La primera generación De niños Que se están enfermando Primero que sus papás Y personas jóvenes Como tú y como yo Que nos estamos enfermando Primero que los abuelos Porque estamos comiendo Igual que ellos Pero no estamos gastando La misma energía Que ellos gastaban Pues porque el abuelo El abuelo Comía mucha grasa Mucha masa Mucho dulce Pero es que el abuelo Hacía crossfit El abuelo Hacía crossfit Oye voy a hacer Un post sobre eso ¿No? Está chévere Los abuelos O sea ¿Tú has visto el crossfit? ¿Lo han visto? Suben Suben Bajan Bajan Cargan Satan Brincan Patalean Brincan Corren Para allá ¿Eso hacía el abuelo? Trabaja en la tierra El asadón Coja el machete Subas el bulto El abuelo Hacía Crossfit Y no era una hora Como lo haces tú Cuando vas al box No El abuelo Era 6, 7 y 8 horas Haciendo crossfit Claro Entonces Tenemos que romper Las cadenas Que nos atan A la enfermedad Hoy en historias Te conté la historia De mi abuelita Te la voy a repetir En este momento Como para que Me quede bien Hace un par de años Coloquemosle 5 O quizás más A 8 años Falleció Uno de mis tíos Nosotros En familia Fuimos A las exequias Y participamos De un almuerzo En familia Cuando yo Yo almorzaba Habían unas Tortillas De maicena Por eso Que yo hice Los comentarios En las historias Hoy Si no las has visto Te invito a que Vaya las historias En Facebook En Instagram Y tú seguí En Youtube Ve a mi Instagram Y a mi Facebook Como me dice Yo no visite Suscribes ¿Cómo te parece Cuando yo me comía Tortilla de maicena Me la llevé a la boca Pan Dios Mi abuela Mi abuela ¿Hasta acá? Pensé Pero mi abuela Había muerto Hace 10 años El mismo sabor Idéntico El mismo sabor La misma textura En la misma posición El mismo tamaño Como si mi abuela Los hubiese preparado ¿De qué está enferma Mi tía? De lo mismo Que mi abuela Diabetes Obesidad Hipertensión La herencia No es sentencia Uno se enferma Uno se enferma De lo mismo Que los abuelos Que los padres Porque uno sigue comiendo Igual de mal Como ellos nos enseñaron Mal en el sentido De que ellos Gastaban más energía Que nosotros Esta generación Se enferma Del exceso Bandeja paisa Sancocho Ajíaco Si saben Ricos Claro Pues a mi me encanta Pues yo soy paisa Me quedaron la punta de eso Pero ya hoy por hoy No los consumo Y nuestros hijos Están enfermando Primero que nosotros Porque están comiendo Más alimentos Hechos en una planta Que de las plantas Mucho procesado Eso me quedó escrito acá En la contraportada Esa lengua azul Cuando se comen Esa gelatina Que les queda La lengua azul Es un derivado Del petróleo Y yo te lo he enseñado En varios de los live Entonces Mis princesas Por eso necesito Transformar tu corazón Si transforma El corazón De una mujer Transforma una familia Por eso Corazoncito Soy corazoncito Entonces Hasta las 8 de la noche Comemos alimentos sólidos Después de las 8 de la noche Ya Ya tuvimos que haber comido Ese es el ideal ¿No? Otro tema Y motivo de otro live Y te invito a que vayas a YouTube Que he hecho varios tutoriales Sobre cuando trasnochas Porque es una pregunta Que cuando hago este live Siempre me preguntan Doctor ¿Y cuando trasnocho qué comer? Pues te invito a que vayas a YouTube Y veas el tutorial que dice ¿Qué comer? Cuando trasnocho Soy médica Soy enfermera Trabajo Celo Como celador Entonces Revísame ese video En YouTube Su medicina nutricional ¿Qué comer? Cuando trasnocho Y entre 8 y 4 de la mañana No se comen alimentos sólidos Se pueden tomar bebidas e infusiones En ese horario Aromáticas medicinales El tilo ayuda a la conciliación del sueño La infusión de manzanilla La canela ayuda también a la tranquilidad Y a mejorar el estado de ánimo Infusiones después de las 8 Son correctas Son correctas Pero no alimentos sólidos ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a compartir el live ¿De acuerdo? Entonces Tareas Primero Compartir el live Segundo Regalo de amor Y amistad Suscríbete Al regalo Que te tengo El próximo martes 8 de la noche Webinar ¡Hermoso! Lo preparé Por una asociación de médicos De la semana pasada Y yo te lo voy a regalar O sea que es pura ciencia Y te lo voy a explicar Sencillito Como me gusta a mí ¿Qué tienes que hacer? Vas a mis historias Yo ya Está el desliza Para que te suscribas A ese live Para que te suscribas A ese webinar Vas a poder ver Todo lo que les presenté A los médicos Y yo sé que eso va a ser De mucha ayuda para ti Para tu familia Nutrición inteligente En las etapas De la menopausia Y recuerda Que no solamente es Para las que tienen 50 años Ni para las que tienen 40 Si tú ya tienes 30 Mira ese live Y compártelo Llévalo a tu hogar Llévalo a tus amigas Que yo sé que les va a ayudar mucho Próximo martes Por favor suscríbete ¿Por qué te debes de suscribir? Porque nosotros te vamos a mandar Un correo Para que tú Puedas verlo Porque no lo voy a hacer Ni por Instagram Ni por Facebook Sino que lo voy a hacer En un webinar privado Para mis princesas Porque es un regalo Es un regalo Entonces yo quiero que estés allí ¿De acuerdo? Corazoncitos y corazoncitos Tercero Sopita para engordar Por Amazon Si estás fuera de Colombia Amazon.com Librería nacional En Colombia Cuando vayan allá Yo voy por mi libro De mi doctor Oscar Cárgame el favor Sopita para engordar En cualquier parte de Colombia Fuera de Colombia Amazon.com O Amazon.es O .i Si estás en Italia En cualquier parte del mundo Te lo mandan así En la librería nacional Y al teléfono 311-371-8996 Recuerda que hay unos Combos de nutrición Donde tú pagas Tres consultas Y te damos el libro Y te damos el curso De nutrición online Del doctor Oscar Entonces 311-371-8996 www.doctoroscardavidhurtado.com Para que entren Y vean los combos Las promociones Y todo lo que tenemos En mi centro médico Muy bien Cubedell Producto saciante Que les va a ayudar A calmar la grelina La hormona del hambre Cómpralo Aquí en Colombia Te va a ayudar mucho Con la ansiedad Por picar y comer Yo te lo recomiendo Sabe rico Le puedes agregar canelita Y pues mejor aún La canela retarda El vaciamiento gástrico Quita la ansiedad Por comer Una cucharadita De cubedell Un vaso de agua Lo licuas Canela Hielo Y perfecto Tomado a las 11 de la mañana 6 de la tarde Te va a poder Tú vas a poder Tener el control De las porciones Que es algo Muy importante Cubedell Te lo recomiendo Con mucho amor Te quiero mucho Dios siga vendiendo Tu corazón Gracias por estar conmigo Estos 50 minutos Me hicieron muy feliz Dios los siga bendiciendo Gracias por su cariño Gracias por estar conmigo Compartan mi like Llévalo a tu corazón Dios te siga bendiciendo Y Chao Chao mis princesas Feliz noche Vayan y hagan La comida Como les enseñé Chao